Has oído que el tití emperador recibe su nombre debido a su semejanza con el emperador alemán Guillermo II. Estos primates viven en la Amazonía de Bolivia, Brasil y Perú y se destacan por la colaboración de los machos en la crianza, quienes llevan a las crías a las madres para la lactancia. Tienen un pelaje dorado brillante que les da un aspecto distintivo y hermoso.